Saludos, ¿qué tal? El Liverpool con un saque de banda a favor y atención a Havertz que va corrido por Simicas, falta de... Ha adoptado el rol posicional de Van Dijk, ese central izquierdo, ojo a Kanté que ha ganado en esa pugna física, este pase es muy bueno de Kovacic, va Havertz, levanta la cabeza, buscó a Joao, se le queda a Kovacic, Kovacic se va de Alisson, ha sacado el... ...que es más grandote, por cierto que está por supuesto habilitado como siempre el hashtag Premier League de Azón para incorporar... ...vuelve a transmitir esa sensación de endebleza atrás, David. Sí, y es una lástima porque me parece un entrenador con mucho presente y futuro. Ruinosa para el Chelsea, no tanto para Potter que se complicó ese balón a Gómez, que lo regaló. Mica va con fea por esa pelota en gol o Kanté y mira, tiene premio, recuperado Kovacic en gol o Kanté, le favorece ese rebote al jugador francés, toma de puntos, ¿no? ¡Kanté! Dice Tana González en el hashtag Premier League de Azón, pues yo al que echo de menos esa baita. ...juega con Fabiño, se unió al ataque el brasileño, vino por detrás Kanté. ¡Logel se va! Eso es. Jordan Henderson, quería poner ese balón, tocó en el costado. Preguntemos, ¿no? ¿A quién prefieren ellos como míster? Ojo, acá hay Havertz, puede chutar al alemán, desviado, se va afuera. Gigantescas, tasadas en más de 600 millones de euros. En gol o Kanté va a correr a por ese balón, tiene ventaja total con Até, pero fíjate cómo está. ¡Qué bien se estiró ahí, Wesley Fofaná! Para Havertz, de cara, toca hacia en gol o Kanté, tiene la opción de James. Sopera una vez más el equipo de Bruno Saltor, no le dura casi nada. La bola al Liverpool, Tanford Bridge. Simicas, malo. El córner que sacó el ex de Olimpo. Escorado, tiene que jugar con Kanté. En gol o Kanté caracoleando. No se dan bien, muchos fallos defensivos que luego son corregidos. Sí, sí, corriges, pero no come tu muscular ni nada por el estilo, con lo cual estará ante el Arsenal. Ahí tiene otra el Chelsea, vamos a ver cómo acaba esta de Havertz. Pues la ha metido de rebote. Gol, gol. Luego vendría Zidane y ya un poquito más alejados Ancelotti y Touge. Uy, Kovacic que la tiene y la... ...Jones, pero le ha durado poco. Al jugador red en gol o Kanté. ¿Quién? Fabiño estuvo lo suficiente. Como siempre, Wesley Fofana. Kainz porfiando ahí con James Alce. Por eso también estaba jugando Cody Hakpo por delante. Y quizás sea otro. Va a tratar de romper línea, Senso. En gol o Kanté colabora el esferio. ¡Gracias por ver el video! Gracias.